Aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel, busca a su padre, quiere saber adónde puede su llanto arder. Tenía cinco años el día que su madre dijo que viaje fue nada cambiado. El cuarto ayer, sobre la cama, yace un clave. Acá la noche y amanecer, corrí hasta el cuarto buscándole. Se me agradece, hijo Manuel, tal vez mañana, tenga mi ser. Usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí. Soy como usted, no he desaparecido, yo soy reflejo vivo. Escucho trenes de prisa y gritos de vendedores. Estoy aquí y a veces canto, te puedo ver solo bailando. Para que nadie pierda la memoria, porque soy parte de esta historia. Están mis hijos, mi mañana. 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 Gracias por ver el video.